¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora cómo se dice en Suara? Me cotorrearon. A Nangro Aguare. A Nangro Aguare, oiga. ¿Por qué? Me dicen que por allá se llega la otra, la cascada. Yo, mano, que me pego la subida. ¿Llegaos? No, debo la vuelta nomás. ¿Cómo dices caracho ni más con vos? Eh... Eso mismo, ni más con vos. Ya vamos rápido. Más que mi cuerpito se dañe en esa subida, ve. ¿Qué he hecho malo? Miren, aquí te engañaron. Por eso. Vamos a la segunda cascada, a ver si no es un engaño la laguna. Es la pasada del turista. Es que vamos a la siguiente. Obvio. Es si echaron y no se pierden. No se pierden aquí, en ningún lado. ¿Qué? Llegamos. ¡Llegamos! ¡Eh! Vea Cakarma. Vi ca caermal. Vea Cakarma. Vea Cakarma. Vea Cakarma. ¡Valiente! Yo sé, Mari, ¿cómo es? ¿Ya sé qué? ¿Ya sé qué? ¡Vitaje! 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 Cacontis, ¿qué está la comunidad? Bueno, a tiempo de ir, con carro no está muy lejos. No, pero vamos caminando. Caminando. Qué bestia, buena caminata, ¿no? Hasta cambiaditos ya, vea. ¿Y dónde es? ¿Aquí es la comunidad? Sí, es la comunidad de Cumbacha. ¿Cómo se toma? Más o menos en este momento me está alineando mi esposa. Voy a tomar para que ustedes vean y puedan probar ustedes también cómo es nuestra chicha. Chicha de yuca. ¿Tascada o molida? No, es aplastada, sí. Salud. Salud. Así que, ¿qué hay de arroz en Zucúa? Hay full cosas. Menos arroz no comimos, pero en todo caso hay de todo. Hay caminatas, hay cascadas, hay linda gente. Hay gastronomía, tenemos fiestas, tenemos parque nuevo. Hasta mirador. Hasta mirador. Parise a muchach. Jogla y Holanda. La reina de la paz. Ahí está. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos. Esto es por un agradecimiento chiquito, ¿no? Muchas gracias. Venga Zucúa, que en verdad es un paraíso. Se pasa bien, bien bonito. Así que, ahí está. Ustedes ya saben qué hacer. Vele, vele, vele. Vele.